El programa Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México permitirá contar con políticas, acciones afirmativas y presupuestos diseñados con perspectiva de género para coordinar acciones en los tres gobiernos en temas de igualdad y no discriminación. Donde se estará escuchando y construyendo de manera conjunta las soluciones con las voces de las mujeres. Se marcarán los temas para el empoderamiento económico, seguridad y la paz. El gobernador Mauricio Vila comentó que se anunció un programa de créditos Microyuc, donde se pondrá una inversión de 53 millones de pesos a pequeños emprendedores, donde habrá una rama dirigida a mujeres y los apoyos serán para ellas. Para las mujeres, hace unas tres semanas, un mes, anunciamos un programa de créditos que se llama el Crédito Microyuc, donde estamos poniendo una bolsa de 53 millones de pesos para poder apoyar a pequeños emprendedores, etc. Una de las ramas del Microyuc es una rama que está dirigida y especializada para mujeres. En esa bolsa de dinero solamente pueden aportar las mujeres y todos los apoyos que se dan son específicamente para mujeres. Con imágenes de Roque Cocón, informo para Eclipse Televisión, Cintia May. Eclipse, Televisión Digital. Eclipse, Televisión Digital.